No se debe comer alimentos después de las 6 de la tarde, está buenísimo, todo el mundo dice en la noche no debes comer y sobre todo gracias a carbohidratos, grasas, ciertas cosas, que hay de verdad en eso. Mira Bessie, resulta que tu cuerpo termina consumiéndose toda la energía que tú comes aproximadamente en 5 horas después de haber comido. Si tu cuerpo siente que no le estás introduciendo más energía, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la velocidad de su metabolismo. Por lo tanto se vuelve un cuerpo muy lento para asimilar y después todo lo que comas se multiplica en asimilación. Entonces sí hay que darle de comer al cuerpo, no hay que saltarse la cena, hay que cenar y después ir a dormir 2 horas después. Pero hay que saber cenar, no vamos a meter mucho carbohidrato, ¿verdad? Eso no se va a pasar el almohadero. Si os en la noche, mejor no, mejor no, mejor no lo dejamos para el almohadero. Ya, perfecto, o sea que hay que saber comer, por ejemplo, los vegetales. Y por ejemplo una porción de pechuga de pollo a la plancha con unos vegetales grasos. Sí, exactamente, o al grill, que son riquísimos, con una cucharadita de aceite de oliva, está perfecto. Y una porción de fruta también, ¿por qué no? En la porción de fruta estamos hablando media taza de unas uvas, por ejemplo. Sí, ya, ya, perfecto. O sea que no se muera de hambre tampoco ni se mate de hambre. No, no, no. Vamos a la siguiente inquietud, el siguiente mito. Ay, ya. Deberga, elimina la celulitis definitivamente. Yo me la vería entonces sin el mar. Bueno, si tú no colaboras con una dieta bien balanceada, que no tenga demasiados carbohidratos, demasiadas grasas, de todos modos se va a formar la celulitis. Más bien diría yo que cuando haces una muy buena dieta y vas al gimnasio, beber abundante agua ayuda a la eliminación de la celulitis. Ya, pero no es que es el elemento bajo y el único que te va a permitir eliminarla. No, no podemos mentir. Esa compañera no tan quería de la vida de las mujeres y de algunos hombres también. Vamos a seguir con el siguiente mito. Todas las ensaladas son saludables, ¿eso es cierto? Mira, los vegetales son saludables, todos los vegetales. Luego tenemos que ver cómo te prepararon esa ensalada. Si le pusieron mucha mayonesa, por ejemplo, la arruinaron. Si pusieron mucho cocino o unos quesos bien grasosos, tampoco, ¿no? Entonces la ensalada está muy bien si la aplicas con vinagreta, o sea, un aceite de oliva y un poco de vinagre balsámico, por ejemplo. Si vas a usar aceite para el aderezo, para el dressing, obviamente preferiría que sea de oliva, ¿verdad? Sí, es lo más recomendado. Las grasas monoinsaturadas, como es el aceite de oliva o la almendra o la nuez, tienen la ventaja de ayudar y colaborar con la eliminación de grasas viejas en el cuerpo. Ya, perfecto. Así que ya saben, amigas, el aceite de oliva, cuidado se olvida. Vamos con el siguiente mito. Las colas de dieta ayudan a perder peso. ¿Es cierto? Bueno, si ayudan, si lo ven desde el punto de vista psicológico, porque si tú te comes, como decían, una buena hamburguesa, eso estaba contándole yo, y luego te comes una cola de dieta, sería peor todavía si te comes la hamburguesa y encima la cola normal, que estaría aplicando más calorías, eso es. Sí, Marta, hay gente que se te burla cuando tú vas a comer una hamburguesa llena de mayonesa, ¿no? Y papas fritas y después pides una cola de dieta, y te dicen, pero ¿para qué tú pides una cola de dieta si estás comiendo toda esa grasa? Para no aumentar las calorías. Para no aumentar más su bebida, eso es nada más. O sea que sí ayudaría en todo caso, ¿no? Sí, sí te ayuda, pero siempre es preferible la tendencia hacia el agua, ¿no? Pero si no podemos, y realmente somos personas que nos duele mucho tomar agua, no podemos tomar agua, entonces tómate una cola de dieta. De dieta es preferible a la cola normal. Seguimos con otro mito más. ¿Las pastillas para adelgazar son efectivas? Miren, en las pastillas hay muchas variedades. Las que más se están utilizando son más bien como anti... para evitar la ansiedad de la gente. Ya. Entonces cuando evitas la ansiedad de la gente, hay gente que realmente engordó porque come solamente por ansiedad. A esas personas sí les va a ayudar. Pero siempre las pastillas deben ser supervisadas por un médico. Porque pueden tener efectos soportales y pueden ser muy peligrosos para ellos. Sí, exactamente. De ley siempre están acompañadas en una supervisión médica. Eso sí es muy importante. Y sobre todo en chicas muy jóvenes, en adolescentes que se meten pastillas. Eso no es bueno, ¿no? Siempre tienes que acompañar con una visita al médico y que el médico estudie la composición de esa pastilla y tu estado personal de salud para ver qué va a ser efectivo. Perfecto. Continúo abajo del siguiente mito. Una dieta no está bien realizada sin ir al gimnasio. Mira, cuando tú bajas las calorías que comes, tú tienes que perder peso, ¿verdad? Y esto está bien balanceado. Pero si tú ayudas con ir al gimnasio, estás acelerando tu metabolismo interior. Entonces, claro que ayuda. El gimnasio ayuda. También puedes bajar el peso únicamente yendo al gimnasio. Pero es más lento que si mezclas la dieta con el gimnasio. Ya. ¿Qué sucede si tú bajas mucho de peso y no estás yendo al gimnasio? También entras en flacidez en tu cuerpo. Asúme. Si bajas mucho de peso y esa dieta está bien manejada, vas a bajar solo grasa. Ya. Si la dieta está mal manejada, entonces puede ser que haya pérdida de masa muscular y hay que recuperar esta masa muscular. Ya. Entonces, la única forma de recuperarla es haciendo gimnasio. Alzando pesitos. Así es. Aunque no nos guste, seamos un poquito más. Continuamos con el siguiente mito. ¿Hay que evitar todas las grasas? No. En Estados Unidos había esta costumbre y estas creencias, ¿verdad? Y todo lo que la gente cuando hacía dieta iba a fijarse era solo el contenido de grasa de los alimentos. Hoy en día está comprobado que si tú excedes los carbohidratos, después de un cierto límite ellos también se transforman en grasas. Entonces, no es que hay que evitar solo las grasas. Y las grasas que sí hay que comer son las monoinsaturadas, como el aceto de oliva, la almendra, la nueve, el aguacate. El aguacate. Pues me las sé todas. No es que obedezco. No crees que obedezco mucho, Marta, pero me lasco. No, pero estás bien. Muy bien. No estoy muy gorda tampoco. Continuamos con el siguiente mito. ¿Tartar tomas comidas? ¿Hace bajar de peso? Ya. O sea, lo que te explicaba al principio, cuando tú comas, el cuerpo tiene cuatro horas para gastar esa energía de lo que ha ingresado. O bien, si comiste demasiado, la diferencia que comiste no es que se queda como energía disponible, sino que se transforma en grasas. Ya. O sea, que no porque comiste mucho al principio, puedes decirme sal o la cena. No. La diferencia se convirtió en grasa. Ya. En cambio, si te faltan una comida, después de esas cinco horas, tu metabolismo se vuelve otra vez lento, porque está asumiendo que no está entrando la suficiente cantidad de energía para sus procesos vitales normales. Ya. O sea, que definitivamente no hay que saltarse las comidas. Y siempre se dice que cinco comidas pequeñas, medidas, es lo que se debería pasar. No, eso es lo mejor, porque tú nunca vas a llegar a comer por hambre, sino simplemente por una organización de tu cuerpo, porque tú sabes que cada cuatro horas, más o menos, tienes que ingresar algo de calorías. Ya. Y el ideal sería que esta caloría no sea desbalanceada, no pura grasa, sino que tenga un poquito de grasa, un poquito de carbohidratos y un poquito de proteína. Por decirlo, una porción de frutillas, entonces usted que se muestra el alaico. Ya. Perfecto. Perfecto. Y eso tiene 100 calorías, o sea, tampoco es que te lleva a subir de peso. Es simplemente para mantener tu metabolismo muy rápido. Se ha visto que hay personas que comen, comen mucho y lo borran, y otras con un poquito y lo borran. Eso también es la diferencia del metabolismo. Un metabolismo es más rápido y otro es más lento. Más lento. Bueno, definitivamente lo que usted esté comiendo está funcionando. Y así la ganas de seguir sus contenidos. Gracias, Marta, por estar bien. Y ustedes, amigas, ya saben, escribanos siempre todas sus inquietudes. Porque de esa manera sí te vamos a estar aqueando en pocas las dudas. Así como lo hemos hecho hoy día con preguntas que ustedes mismos nos han hecho a través de nuestros leyes. Gracias, Zucita. Continuamos contigo. Gracias por ver el video.